Amigos, ¿qué tal? Continuamos en la Filipe N 2019, estamos en el Ágora, está en el CENTE, con dos profesores que nos van a platicar un poco acerca de la ponencia que acaban de dar. Profesora Lorena, ¿qué nos recomienda para el aprendizaje a través de juegos de mesa? Bueno, los juegos de mesa nos ayudan de una manera muy integral a generar las competencias y pensamientos neurocognitivos en los alumnos. ¿Qué es lo mejor? Identificar el rango de edad de nuestros alumnos, identificar qué conocimiento queremos reforzar, qué habilidades pueden tener nuestros alumnos o necesitamos incentivarlos y vamos a encontrar el juego de mesa perfecto para generar una integración dentro de ellos. Profesor, ¿qué juegos de mesa nos recomienda? Yo te recomiendo mucho Catán, Catán es un juego de administración de recursos, así como también te puedo recomendar lo que es su bongo, que de hecho ya lo teníamos ahí en la presentación, y otro que te recomiendo mucho es Fantasma Blitz, que es un juego muy sencillo y lo que intentamos con este juego es que sean de reglas muy sencillas y que sea muy fácil de entender, así como su duración, ya que una partida dura más o menos 10-15 minutos a lo máximo. Además, durante el taller nos señalaron que este juego nos sirve como uso terapéutico en niños con déficit de atención, dislexia y otras dificultades de aprendizaje, y también nos ayudan en el desarrollo de capacidades y habilidades como la inteligencia interpersonal, lógica matemática, psicomotricidad, entre otras. ¿Algún mensaje final que quieran dar con esta plática que acaban de darnos en el taller? Sí, quiero agradecer mucho a la sección 10 por el espacio para poder mostrar este proyecto y a Devir México que nos apoya a generar este proyecto de juegos en el aula. Muchas gracias, profesor. Pues nada, ya como lo dijo la maestra Lorena, pues lo mismo, y que nunca se olviden que a veces el seguir jugando o el jugar nos enseña mucho más. Perfecto, muchas gracias y continúen sintonizándonos. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.